Querías que estuviera entregado para ti al cien por ciento Para tenerme siempre a tu antojo, eso no va conmigo, cuantas cosas no te he hecho Lo acepto, las parrandas me fascinan, las mujeres me dominan, ya no te quiero mentir Y como te lo explico que ya no formarás parte de mi vida Y como te lo digo que nunca serás parte de mi familia Mejor me voy a evitar los comentarios No quiero que te me aguites al contrario, quiero que seas muy feliz La verdad te espera una vida de perros, creo que no te convenía nunca y vas a ser feliz Tus ojos bonitos, tu boca hermosa, tan carnosa, disfruté todos los días para mí Tú sabes que no me tomo nada en serio Pero voy a dejarlo a tu criterio si quieres quedarte aquí Ya sabes chiquitita si te vas o te queda mi vida Y es la Tres Ríos compadre Sí, sí, sí!!! Y como te lo explico Que ya no formarás parte de mi vida Y como te lo digo Que nunca serás parte de mi familia Mejor me voy a evitar los comentarios No quiero que te me aguites Al contrario, quiero que seas muy feliz La verdad te espera una vida de perros Creo que no te convenía nunca Y vas a ser feliz Tus ojos bonitos, tu boca hermosa Tan carnosa Disfruté todos los días Para mí Tú sabes que no me tomo nada en serio Pero voy a dejarlo a tu criterio Si quieres quedarte aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!